¡Diandre, no hay agua! Dios si es bueno conmigo, mira Él llegando a mi agua para que se me llene la piscina Dios hace la obra Vamos a ver si Gerdania quiere jugar conmigo Déjame ver ¡Gerdania! 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 Pero yo, yo quería jugar con ella Ella se durmió Yo iba a jugar con ella en la piscina Yo me voy a acostar con ella Pero que ella se me quise ¡Ah! ¿Vos te despertaste? Sí Ayúdame a esto ¡Ven! 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 No te apures Ella me la va a pagar a mí Todo me sale bien Todo me sale bien Ahora todo me está saliendo mal Ahora todo me está saliendo mal ¿Qué? ¿Y quién fue ese que me la tiró? ¡Ven! 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 me está saliendo mal. ¿Qué yo voy a hacer? Ay, Dios mío. Mira qué linda se ha dormido niña jugando. Así es que yo quiero verla siempre jugando juntas. Dios sabe que sí. Mira. Esa niña me cae muy mal. Empezó la guerra. Ay, mira la hija, pobretona, que ya todo me sale bien. Venga, Giordania. ¿No sabes quién fue la que está tirando la pelota, maridosa? Sí, esta pobretona esa. Dame ver aquí. Sí, tengo calor. Yo sé lo que le vamos a hacer. Y miro un lazo aquí. ¿Qué es lo que me da eso? Vamos a salir una maldad. ¿El qué? Este lazo, como está ahí, nosotros lo vamos a ir allí. Y lo vamos a marrar y cuando ella venga, que se caiga en el orazán. Le vamos a marrarla. Y nos vamos a burlar de ella. Vamos, ven. Sí. Y también lo vamos a ir corriendo. Sí, ven. ¡Tanimal King! ¿Qué fue? ¿Y tú para qué vas corriendo? Ah, pero déjame contarte. Giordania me está haciendo pena de travesura. Dios mío, Giordania también. Yo le tengo guay. Y yo también, pero a mí me estaba... Sí, yo fuera buena. Ah, tú sabes. Pero espérate. A mí todo me está saliendo mal. Ya se está saliendo mal. Sí. Ven que ahora te va a salir bien conmigo. A mí todo me está saliendo mal. Me estaba saliendo bien. Y ahora me está saliendo mal. Ven que conmigo te va a salir bien. Vamos. Mira, mira, ahí viene. Ay, sí. Y con compañía. Ay, sí, y con la pobre tona esta. Tú vas a caer con la que ya anda. No me caes bien, amor. Todo me está saliendo mal. Todo me está saliendo mal. Me hizo bien ser. Y mi lopo favorita. Y la mía. En el mismo lodo. Vamos, vamos. No me caes bien, amor.